Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estoy conmigo de la prisión del potasio Y como no nos encontramos aquí en los siguientes de Pokés Pisces Para estar aquí en un nuevo episodio de esta super serie Episodio número 19 ya Y bueno, como siempre, no me encuentro solos Y que estamos aquí acompañados por un montón de platanitos Un saludo a todos y venga, vamos a abrir las puertas Porque se viene la avalancha platanil Venga, abrimos las puertas, venga, todos por adentro Suuuu Como siempre, te les le pego abajo en la descripción Pokés Pisces 1.8 es premium Y es ante episodio número 19 Y el día de hoy vamos a hacer una cosa muy especial Me apetece hacer una especie de excursión con todos los platanitos Antes de empezar, ¿vale? Quería comentar una cosa y es que, bueno Estaba jugando un poquito antes de empezar a grabar Y me he dado cuenta de que ya no queda nadie en mi casa ¿Cómo que ya no queda nadie más? Pues sí, ya no están ni Brutus, ni Jamie, ni Missy Bueno, Charlie, Charlie está ahí abajo que está enterrado el pobre Pero es que ya no queda ninguna de mis mascotas O sea, se han muerto, están todas las puertas cerradas O sea, yo no sé cómo se han muerto Si han despauneado, si los ha matado el Landmin Si se han ido de casa porque no les trataba bien Si se han ido a buscar a su media naranja O medio plátano Yo no entiendo nada Pero podéis ver que por aquí no hay absolutamente nada Así que, bueno, como siempre Un saludo a todos Gracias por acompañarme Sabéis que abajo en la descripción tenéis enlace a la tienda de juegos de G2A Con el código Masi 3% Después tenéis jueguitos muy, pero que muy baratitos Con lo cual, pues vamos a ir ya de casa Voy a avisar a la gente de que voy a estar de excursión Y vamos a estar viendo un poquito las casillas que tiene la gente Venga, vámonos de excursión Excursión Venga, a ver, a ver si la gente aquí me sigue Venga, primero antes que nada, ¿vale? Ya sabéis que yo casi siempre suelo dejar mi parcela protegida Por así decirlo Entonces la gente me dice Masi, es que yo quiero ver tu granja de cactus Pero como cierras aquí la puerta y protege tu parcela Pues no puedo echar un ojo para yo hacerla también Vale, pues no pasa nada, ¿vale? Porque aquí justo enfrente de mi casa tenéis la casa del señor Juan y vale Ya sabéis que yo me fijé en su granja de cactus Para yo hacerla, mi parcela exactamente la misma Y aquí, bueno, lo tenéis cerrado Pero podéis ver a través de los cristales y podéis copiar su idea Que bueno, ya sabéis que yo la enseñé en el vídeo Dije que era de mi vecino Juan Así que un saludo, señor Y bueno, este señor me lleva a acompañar toda la serie O sea, desde que empecé yo aquí a hacer mi casa y tal Pues el señor estaba aquí delante Ya sabéis que hay cuatro supercars Y antes la mía, la de C, la de Manu y la de Hippo Y luego aquí tenemos tres banderas Una de México, otra de Centina y la otra de España Luego, por el otro lado, ¿vale? También se merece una mención Ya que estamos aquí en uno de los últimos episodios de la serie Hola Charlie, Charlie, ¿qué tal? A mi vecino del alma El cual no ha construido nada desde que comencé yo en Prison Sí, yo creo que hubo un día que puso tres o cuatro bloques O algo así, pero ya está O sea, no ha construido nada más Luego, este señor de aquel lado Tenía la supergranja de pollos Este de aquí estaba haciendo una casa suculenta que nunca terminó Y luego aquí tenemos uno que pone Masi Su Y luego ahí pone unos carteles ilegibles Luego por aquí pone Masi Pro O sea, Masi Pro Yo pensé que ponía Masi Pro No, pone Masi Pro Así de claro Entonces, vamos a estar echando un ojito, ¿vale? En las casas que tiene la gente Mira, aquí tenemos un plátano gigante Pone Saluda, me llamo JuanpiGamer1 Un saludo, JuanpiGamer Muestra esto Que pone aquí Muestra esto en un vídeo si te gusta Me gusta mucho el plátano, te dice Un saludo, Juanpi Venga, vamos a avanzar por aquí Creo que antes estoy echando un ojo así por encima Y vi aquí una especie de monumento al plátano Al dios del plátano Aquí está, mira, qué guapo, tío Mira, aquí hay un señor caminando Señor, que asuste caminando solo a la luz de la luna Por cierto, el cielo de este país de altura está muy guay, ¿eh? Mira, aquí está el supermonumento Hay que poner aquí No me pareció justo que solo tenga Manu trono Así que también tienes un trono para ti Ay, qué bonito Claro, lo decía por la intro de Manu Que tenía un trono de resto Pues el trono del potasio Su Ay, Dios Por cierto Volví a perder mi super pico ¿Sabéis que tenía un pico druplor de esto? Pues Me desconecté No sé si a vosotros Pero también Me gustaría que ir en los comentarios Si a vosotros pasa un bug muy extraño, ¿vale? Y consiste en que Hola, Basi Mándame un saludito Me llamo Marcos Hola, Marcos ¿Qué tal? Un saludo Pues no, aquí estamos como visitando casas de platanito O sea Un saludo, señor Marcos Pues a veces Cuando yo me desconecto del servidor, ¿vale? Luego quiero entrar a hacer una miniatura Oye, es un minión Pupete Cuando yo quiero entrar de nuevo A hacer la miniatura O a estar picando Lo que sea Pues hay veces que aparezco muerto en mi casa Y por ejemplo Hoy entré a grabar prisión Y morí Nada más entré Estaba en mi casa y morí Con lo cual perdí todas las cosas de nosotros Me gustaría ver Si a vosotros también os pasa O es algo que me ocurre solo a mí Esta casa es en plan moderna Está tanto guapa, ¿eh? Lo único que está un poco Incompleta Por así decirlo Pero oye No sé Está guay Luego aquí tenemos que Si típico LOL LOL Mira este señor Toda la gente que ha matado Ya sabéis que Os da una casa Cada vez que matáis a uno En la zona de PvP Pues mirad todas Todas las personas Que ha matado este hombre O sea, este tío Es el puto amo, chaval Así, tal cual Bueno, vamos a seguir echando Un ojete No os preocupéis Que ahora iremos a hacer otras cosillas Pero me apetecía Pues acompañar un poco A los platanitos Porque me habéis dicho En los comentarios más Si hago un episodio Diseñando casas de los platanitos Pero vale Es que La cuestión es Los que están cerca de mí Son platanitos también O son gente random Por cierto Mi vecino aquí Ha reformado la casa No, sí, está en mi casa No, sí, está en mi casa Sí Este hombre no tenía la casa Antes así Esto era un poco Truñete Pero mira Ahora mola bastante ¿Podemos entrar a tu casa De alguna forma, señor? Sí, por aquí Ah, ves Este es mi amigo El de la granja de pollos Ya no tiene pollos No Pues se ha quedado sin pollos, señor La te está buscando Como entrar Etcétera por aquí Venga, hasta luego Ay, entonces Vale, quería Quería prometer O sea, quería preguntaros Una cosa Si bien se acaba de la guía Llevamos ya 19 episodios de Prision Vale Llevamos ya un montón de meses O llevo ya dos meses por lo menos Grabando aquí Prision Toda semana Entonces me gustaría A partir del episodio 20 Que será el del viernes que viene Sabéis que episodio Lunes y viernes Pues finalizar Esta primera temporada De Prision, vale Pero En una o dos semanas Comenzar de nuevo Pero en Prision 2 ¿Vale? ¿Por qué? Porque es otro servidor diferente Sigue siendo aquí en Pocket Prision ¿Vale? Pero ya sabéis que Cuando enseñé el nuevo lobby El otro día Pues enseñé primero El Prision 1 Que es el cual Estamos jugando ahora mismo Y luego está el Prision 2 Que es otro Prision diferente Entonces me gustaría empezar de nuevo En este nuevo Prision Que hay cosas distintas El plugin es diferente Me dijo el administrador What the fuck? O sea ¿Qué es esto? Y empezar todos juntos Así que dejadme en los comentarios Si queréis empezar de nuevo De cero conmigo Empezar a llenarnos todos juntos Que haya tiendas Y que haya de cosas Porque ya sabéis que aquí Hicieron un par de restricciones Mirad esto O sea What the fuck? Pero increíble Mira De hecho tiene hasta Cabezas repetidas Y todo ¿De quién es esta parcela? Este tío es el amo El suelo diamante Sabes Blanc Youtube money bitch Le sobra de todo A ver la granja de pollo Este tío Cuánta gente ha matado ¿Cómo se llama? Se llama Waffle Stand O sea Mirad eso O sea Es que me da miedo Yo con este tío No quiero pelar What the fuck? Es el admin Pokékan 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 Es Pokékan Está ahí el admin Mirad lo que troll What the fuck? Acaba de borrar todas las cabezas ¿O soy yo? Acaba de borrar todas las cabezas ¿No? What the fuck? El admin la está liando Aquí en directo Mirad lo mirad Te he grabado Te he grabado Borrando las cabezas Ahora en la cárcel Lol que troll What the fuck Mirad, mirad Ah no, no Es que lo había empleado Lo había empleado Mirad este hombre También tiene las cosas hechas Madre mía Un saludo a los pelotinitos Están hablando ahí por el chat Diciendo Sos el mejor Voy a hablar del Pokékan 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 Eh Poké Eh I miss my pets Perdí mis pets Perdí mis mascotas Carita triste A ver si me hace caso Tío Pokékan Spawneame ahí Un golem Y uno Golem de nieve Y un pollete Pobrecito Pokékan Ayuda Eh What My pets Diet Vamos a hablar en inglés Con el admin Tío My pets Diet Tío All my pets Diet I'm alone in the world Mira Puesto a punto suspensivo Sí Pokékan Mira aquí ya no queda nadie ¿Por qué? Pokékan Me quieres explicar ¿Por qué aquí solo hay gente Y no hay ningún golem Y hay gente Viendo la tele Hoy en Telecinco Tenemos el nuevo culebrón ¿Quién es este? ¡Oh, hombre, Dios! Ahora estos están delante en plan Que no puedo ver la tele Que no puedo ver la tele Y aquí la gente en plan delante Eh Wee Wee Mira un Nacho falso Jeje Pokékan Ayuda por favor Bueno, vamos a irnos Al Warp Eh K ¿Por qué al Warp K? Porque si voy a Lowe Sabe todo el mundo que va a ir a Lowe Entonces se va a llenar eso de gente Que es que lo tengo ya Completamente comprado Entonces vamos a estar aquí Pegando un poquito a las Y bueno, platinitas Sabéis que El siguiente episodio Y último seguramente sea El viernes No será el último de Prision Pero sí el último de esta temporada Vamos a hacer Veinte episodios de Prision Con todos los platinitas De verdad Muchísimas gracias por acompañarme Todas estas semanitas Que ya sé que yo siempre Está petado O sea, yo puedo entrar A cualquier hora del día Y ya sé que hay gente aquí En el servidor Jugando Pasándose el Prision Picando Regalándome cositas De verdad Muchísimas gracias por los regalitos En ese video Cualquier problema En plan de que han quitado las tiendas Y tal Ya sabes que Yo soy partidado de las tiendas Que hay gente que me dice Más, tío Que por tu cuerpo Quitaron las tiendas Te has cargado el servidor Y no Yo quiero las tiendas Pero todo A su debido momento Y usándolo bien Con restricciones Que sea para que Haya comercio Pero para que No se chete la gente Tío Porque es que Siempre pasa lo mismo ¿Sabes? Entonces vamos a ir Al PH O al War O Vamos a ir al War O Y vais a ver Como va a haber Muchísima gente ya Esperándome Para darme amor Y decir Hola Masi Estoy aquí picando contigo Es que ya está la gente aquí Es que Ya me conocen demasiado Es que lo he hecho yo En tantos vídeos Que la gente ya solo viene aquí Al War O a picar Porque sabes que Voy a estar yo picando Hola señor Vale Pudo estar por aquí Picando en algún lado Dios Ya hay mucha gente por aquí Vale Vamos a picar por aquí Vamos a aprovechar Venga señores Me están dejando picar Gracias Gracias guapos Bien La primera vez que me dejan picar Un saludo señores Tacos way Se llama Ay tacos way Bueno Estamos aquí de vuelta Me he tenido que mutear un momento Porque me ha dado uno de esos ataques De tos que tengo ahora mismo Ya sabéis que estoy medio malito Y me dan ataques de tos De vez en cuando Entonces pues bueno De verdad platanitos Preocito muchísimo este episodio Sé que no he hecho gran cosa Pero bueno Ya sabéis que Las parcelas son muy amplias Encima hay un montón de parcelas Y visitar un montón de sitios de platanitos Es prácticamente imposible Entonces pues A lo mejor estaría bien Que me dijerais vuestro nombre Y si tenéis cosas hechas para yo En el siguiente vídeo Pues ir a visitarlas O no sé qué haré En el episodio final De este Prision del Potasio 1 Sabéis que haremos Prision del Potasio 2 Así que a ver ¿Qué hemos pillado? Para que ya tres Tenía pociones aquí De velocidad y de fuerza Que me habían dado Tengo también Un libro que me regalaron Tengo un par de cosillas suculentas Así que vamos a volver a la casa Y vamos a despedir por tanto Este nuevo episodio De la Prisión del Potasio Así que verdad Muchísimas gracias también Porque en el anterior episodio Batimos el récord de las Y vamos a 4.000 No sé si en este episodio Podremos repetirlo Pero bueno Muchísimas gracias Por acompañarme en este nuevo episodio De la Prisión del Potasio Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra vez Adiós 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 Adiós